El Área de Conservación La Amistad Pacífico informó que nuevamente se estará habilitando el sistema de compras y reservaciones en línea para reservar en el Parque Nacional Chiripó. Así que a partir del 15 de marzo de este año, las personas interesadas en visitar el punto más alto del país pueden hacer sus reservaciones para los meses de mayo, junio y julio de este año. Esto para las personas que deseen visitar el área protegida y pernoctar en el albergue Base Crestones. La plataforma disponible es serviciosenlinea.cinac.go.cre En noviembre del 2021, el Área de Conservación habilitó el sistema para las reservaciones de los meses de febrero y marzo. En el Parque Nacional Chiripó se encuentra el cerro más alto del país, a 3.820 metros sobre el nivel del mar y uno de los símbolos nacionales como son los Crestones.